Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a exponer sobre el laboratorio número 3, en este caso el cual habla sobre el sistema respiratorio. Para comenzar entonces, a manera general, decir que el sistema respiratorio básicamente es un conjunto de órganos y conductos que hay en nuestro cuerpo que básicamente nos permiten intercambiar gases con el medio ambiente en el cual nos encontramos. El sistema respiratorio entonces está compuesto por una cavidad nasal, que es por donde ingresa el aire inspirado, luego va a atravesar una faringe, luego pasa por nuestra laringe y va a llegar a una zona, la cual se llama tráquea, donde hay una bifurcación, la cual se conoce como carina, donde se separa el aire, el cual pasa por uno de nuestros bronquios para luego llegar a los pulmones. Como último mencionar que los objetivos de este laboratorio van a ser entender el efecto del agente tensioactivo sobre los volúmenes respiratorios, vamos a conocer también el efecto de la perforación de la cavidad torácica y como último vamos a determinar qué sucede en el caso de una respiración rápida. En la actividad 4 observamos el efecto del agente tensioactivo sobre los volúmenes respiratorios. En esta actividad primero observamos el volumen corriente y luego le agregamos el agente tensioactivo al sistema y se inicia la respiración nuevamente para observar y comparar los cambios que se producen con el agente tensioactivo en los volúmenes respiratorios. En la imagen podemos observar en amarillo el volumen corriente antes y en color azul observamos cómo varió después de añadir el agente tensioactivo, el cual elevó un poco el volumen corriente. Entonces podemos concluir que el volumen corriente aumenta un poco al añadir el agente tensioactivo. ¿Qué le produce, o sea, qué le sucede al flujo de cada pulmón y al flujo total de aire? Los valores aumentan debido a que el agente reduce la tensión superficial de los alveolos pulmonares por lo que hay una masiva capacidad de dispersión. El flujo total de aire también aumenta ya que está entrando más aire a los pulmones por cada ventilación. En la actividad 5 vamos a estudiar qué es un neumotórax, el cual es un trastorno que se genera cuando hay una perforación en la pared de la cavidad torácica, la cual produce una igualdad entre la presión atmosférica con la intratorácica. En la imagen podemos ver el experimento realizado. En azul se ve cuando los dos pulmones son funcionales, mientras que en amarillo es cuando solo uno es funcional. ¿Qué le sucedió al pulmón cuando pulsamos el botón de la válvula que abría la cavidad? Se produjo un colapso del pulmón debido a que la presión del tórax se iguala con la presión del medio externo, de tal modo que no hay flujo de aire. Este es un trastorno llamado neumotórax, que como dijimos anteriormente es una acumulación de aire entre el tejido pulmonar y la cavidad torácica, el cual produce que se lea la presión intratorácica hasta el valor de la presión atmosférica, impidiendo que la contracción del diafragma disminuya la presión intratorácica y en consecuencia el aire no podrá ser conducido al interior del pulmón izquierdo porque no existirá una diferencia de presiones. El flujo total se redujo ya que al tener solo un pulmón solo dependerá de este, en este caso del derecho. ¿Cuál fue la presión en el pulmón izquierdo? Era cero, ya que no había un flujo de aire constante que entra a este pulmón. Y la presión del pulmón derecho no se vio afectada porque esta parte del sistema respiratorio seguía siendo funcional. Si no hubiera nada que separara el pulmón izquierdo del derecho, ¿qué habría sucedido cuando abriste la válvula del pulmón izquierdo? Si no hubiera nada que separara los pulmones, al abrir la válvula del pulmón izquierdo, de inmediato se habría visto afectado el pulmón derecho. En términos generales, ambos pulmones colapsarían ya que compartirían una misma cavidad y no habría un flujo de aire entre ambos, debido a que la presión se igualaría en ambos lados. Ahora, al pulsar de nuevo la válvula del pulmón izquierdo, cerrándola, se mantuvieron las mismas condiciones, dado que no se introdujo un flujo de aire, aunque esta presión retorna a sus valores normales. Describe la relación que debe existir entre la presión intratorácica y la presión atmosférica para el que el aire entre en los pulmones. Para que ocurra la respiración, debe haber una disminución de la presión intratorácica, la cual se da por la contracción del diafragma. Esto permite que el aire pueda entrar. Luego, al relajarse el diafragma, la presión intratorácica aumenta y supera a la presión atmosférica, lo que produce la expulsión del aire. Al diseñar nuestro propio experimento, no hay diferencia al abrir la válvula derecha de que el flujo del pulmón izquierdo es el mismo que tenía el pulmón derecho cuando se abrió la válvula izquierda. Y esto ocurrió en ambos pulmones. En la actividad 6, se estudia lo que ocurre cuando hay variaciones en la respiración, específicamente cuando hay una respiración rápida. Luego se compara con un gráfico de respiración normal para ver las variaciones. Entonces, ¿qué sucede con la presión parcial de dióxido de carbono durante la respiración rápida? Bueno, básicamente esta disminuye. Y esta disminución viene dada por la expulsión de una mayor cantidad de dióxido de carbono en un periodo reducido de tiempo. Y al presentarse una menor concentración de éste, su presión tiende a reducirse. Bueno, y acá, en la actividad número 6, se puede observar en amarillo que tenemos un gráfico el cual nos indica el volumen respiratorio normal y en salud se observa el volumen respiratorio cuando a los 10 segundos se empezó a tener una respiración rápida. Bueno, y así es como se concluye que el sistema respiratorio significa un gran aporte, ya que permite literalmente la vida. Y esto viene dado porque es el encargado del intercambio gaseoso de manera efectiva en el organismo. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, ante alguna hematología o problema a nivel respiratorio, el intercambio gaseoso se vuelve menos efectivo, de tal forma que disminuye la extra capacidad vital máxima. Por otra parte, ante una lesión en la zona toráxica, una consecuencia posible es la acumulación de aire en esta cavidad y el esteno puede ser bien conducido al resto de nosotros. Muchas gracias.